What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pariendo loca? Lul, qué ruido raro que hizo esa vaca ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio Si no se ha perdido el pasado, sabré que estuvimos generando Plata fácil usando construcciones que ya veníamos usando en los episodios pasados Básicamente la cabaña de cacería ¿De qué forma? Generando churrascos a cara de perro Y esos churrascos crudos vamos y los vendemos en los towns Y bueno, generamos bastante plata de una forma un poco rápida Y bueno, no sé si es la más eficiente Pero en principio lo que es el juego me parece que va a ser la más rápida Para poder sustentar lo que es comprar recetas Comprar cosas en lo que es el mundo Lo que sean semillas, estiércol y toda la bola Ya pueden ver en lo que es enfrente nuestro Que falta una construcción en este lugar ¿Qué era lo que teníamos sentiado en este lugar? Bueno, en el episodio pasado ya sabía Desde hace bastantes episodios que tenemos seteado una cabaña de caza En este lugar Y en el episodio pasado desbloqueamos lo que es la cabaña de caza level 2 Descubrí fuera de cámara Después de sustituirlas De que tiene más capacidad para poder setear más trabajadores Total 4 Comparado con lo que es la cabaña de cacería level 1 Que solo podemos poner 2 Así que es mucho más eficiente Además de que tiene estéticamente Es más linda Tiene lo que es troncos en los costados Techo de madera Lo que era la cabaña de cacería level 1 Era todo de palo Con un techo de paja Y bueno, ahí tenemos todos los trabajadores seteados De los que lureamos en el episodio pasado Y los que teníamos ya puestos en lo que era la base 4 nuevos en este lugar Que son los que lureamos en el episodio pasado Y nuestra esposa Y la otra trabajadora Que estaban en la cabaña de cacería level 1 Los tenemos adentro de este Que no sé dónde están Acá está Acá está nuestra esposa Gracias mi amor Hermosa ¿Cómo está esa pancita? A ver esa pancita Esa pancita Te falta Te falta Esto acá Los meses en el juego Son años No sé cuándo vas a parir Loco, nuestro hijo ¿Cuándo vas a parir nuestro hijo? No sé si tengo una opción de diálogo Para decir Vos flaco Parí, dale ¿Vas a parir o no vas a parir? Sí See you soon Y esta es la otra trabajadora Que como les digo ya estaba de antes Si entramos a lo que es gestión Y nos vamos a las cabañas de cacería Acá la tienen Cabaña de cacería level 2 Cabaña de cacería level 2 Total de trabajadores 4 Acá lo pueden ver en el costadito Y la cabaña que tenemos Dos seteados En lo que es nuestra esposa Y la otra Que estaban en la cabaña en el 1 Esta en en esta Que son dos de cuatro Así que bien Están todos trabajando Juntando carne Tienen seteado lo que es el trabajo Para juntar churrascos Acá lo tienen Y si vamos a la otra Cacería Acá está También Todo al 100% Trabajo de juntar churrascos de carne Y como les digo Estos churrascos después los agarramos Cada vez que venimos Después de cierto tiempo Los agarramos en la cabaña de comida Nos vamos al town Y los vendemos Y nos llenamos Entre paréntesis De plata Cada churrasco sale 2,5 ¿No? Bueno, no es una cantidad de plata Que digan wow Pero en principio Para hacer Los gastos comunes Que tenemos en nuestra comunidad Alcanza Alcanza y sobra Bueno Una de las construcciones Que habíamos desbloqueado ya Hace varios episodios pasados Era el taller level 2 Que lo tenemos por acá Donde mierda que está Acá está, mira Taller level 2 Vamos a sustituir Lo que es el taller level 1 Que no me acuerdo cuál es Creo que era este A ver Pará, pará, pará Acá el detalle de la construcción Taller level 1 Este taller lo vamos a sustituir Por el level 2 Porque ya como pudieron ver Con lo que es la cabaña de cacería La cabaña de cacería level 1 Tiene menos prestaciones Que la que es el level 2 O sea que lo que es el taller Probablemente Sea exactamente igual Así que bienvenido sea querido Va a ser una mejora Para nuestra Comunidad Acá está, mira Rompete Y la puerta estaba para este lado ¿No? Ya no me fijé para dónde estaba la puerta Qué tarado Sacate el martillo Para así se se va todo eso Era producción, creo Producción Taller No, esto es la cabaña de costura Acá está, mira Taller level 2 Bienvenido querido Ay, ahora como mierda lo meto acá ¿Cómo era que estaba el anterior? Bien No me jodas que no entra Lo que podemos hacer Es romper los caminos Porque lo que rompe las bolas Para que no podamos meterlos Son los caminos Si, molestan un poquito Vamos a sacar este Acá atrás ¿No lo puedo sacar? ¿Por qué no lo puedo sacar? Saca, saca, saca Vamos Salga que salga Y después lo seteamos de vuelta No es un tema Para así lo podemos construir Tranquilamente acá Sin mucho misterio El espacio que me quedó acá De la cabaña de cacería level 1 Después veremos para qué lo usamos No es importante ahora Es lo que importa ahora Que quiero sustituir el taller Producción Taller Level 2 A ver si entra ahora ¿No entra? Vos me estás tomando el pelo ¿Qué tengo que romper? ¿Este camino también acá? Mierda, loco ¿Sos pesado? Tienes la misma capacidad que el otro Boludo, ¿por qué no me dejas sacarlo? Bueno, vamos a romper este camino Y vemos a ver si lo podemos meter Bueno, hermano ¿Qué espacio necesitas para poder setearte? Mirá, se puede poner acá en el medio Pero cada vez que lo corro para la izquierda Hay algo que lo está rompiendo las bolas ¿Qué estás rompiendo las bolas? ¿Los techos de las casas? Hay algo que le está molestando Y no me deja Ay, ay, ay A ver, un poquito más No, 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 no No puedo A ver si lo puedo poner de espalda Hay algo que le está molestando Y no sé bien qué es lo que le está jodiendo Eh... Hmm El tema que acá queda muy encimado a... Hacia donde estaba la cabaña de cacería, boludo Se ve que se están tocando los techos o algo Porque... Los techos son a dos agua Y el borde que está sobre las paredes Se ve que se toca con las otras construcciones Y es por eso que no me deja Ahí me deja bien ¿Lo hacemos acá? Sí, lo hacemos acá Ah, ya fue Tengo que dejar el espacio más o menos Para hacer el camino El camino está acá Así que más o menos Tengo que calcularlo ahí Para que no tape lo que es el camino Que vamos a hacer después Dale, loco Lo hago ahí Ya fue, dale Lo hago más atrás Lo hago ahí Ya Pronto ¿Tenemos espacio para el camino? Más o menos Y acá tenemos bastante espacio Mierda Vamos de vuelta Los setillos del otro lado Bueno, creo que le pegamos el clavo Creo que le pegamos el clavo A ver Sí, quedó mucho más atrás Básicamente cargué la partida Y dejé todo este camino sin romper Pero así ya lo usábamos como límite Y acá tenemos el otro camino Que quedó bien Así que no me estreso Hacemos esto Camino Lo mandamos para allá, para el fondo A ver si me deja Sí, inclusive puedo seguir un poquito más Para que se una bien con este Ahí Pronto ¿Quedó? Quedó perfecto Quedó perfecto Bien Vamos a terminar de construirlo ¿Por qué no puedo setear? Ah, porque tengo puesto el camino Ah, qué boludo Me voy a poner el mortillo Que estaba poniendo el camino Ahora sí Bueno, este va a ser Lo que es el taller level 2 Hay un taller level 3 Que está para desbloquear Adentro de lo que son La categoría de tecnología Falta una banda Para poder conseguirlo Está acá abajo el todo Evidentemente Que las recetas Que están adentro de los talleres Se pueden conseguir En los talleres anteriores O sea Igual que lo que eran Las recetas de la cabaña De cacería Lo descubrimos en el episodio pasado Las que se podían Desbloquear en la level 2 Se pueden conseguir Perdón Las que se podían desbloquear En la level 1 Se pueden conseguir también En la level 2 Así que no va a ser un tema eso Dale flaquito Vamos a terminar de construir esto Que tengo todos los materiales En el inventario Estoy quedando sin tronco Tengo que fijarme ahora A ver si adentro de la cabaña De recursos Queda algún tronco Porque en el episodio pasado Ahora los agarramos todos Para poder hacer la cabaña Level 2 No sé si me da A ver Me da Uy me da de pedo Me quedaron 6 troncos En total Tengo 7 Acá voy a usar uno Bien Me quedaron 6 Creo que acá No tengo ninguno más A ver Porque ya los agarré todos En el episodio pasado Bueno tengo un tronco solo Y tablas 18 Bien Van produciendo Lo otro capaz que tendríamos que hacer más Serían las cabañas de leñador A no ser que esperemos Que desbloquemos la cabaña de leñador Level 2 Acá tenemos leñería level 1 Y acá está leñería level 2 Si es igual que lo que es la cabaña de cacería Probablemente la leñería level 2 Tenga más capacidad de trabajadores Y bueno Y todas las recetas de la level 1 Se pueden ver adentro de la level 2 Vamos a ver como lo hacemos Pero en principio No lo voy a modificar Esto acá quedó bien El espacio de hoy Que teníamos para lo que era La cabaña de la cacería level 1 Que hoy es exactamente igual Así que no es un drama Taller level 2 Bueno Tenemos las recetas bloqueadas Las mismas que conseguimos en el level 1 Ya están compradas de antes Son estas Ya las tenemos para poder hacer acá adentro también Bueno este es el banco de trabajo No mirá todo el Como es el contenedor Perdón No dije nada Y bueno Lo que es interactual acá adentro Es exactamente igual que el 1 Nada más que tenemos recetas nuevas Que este banco de trabajo acá No sé si estaba en el 1 No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo No es importante Guardamos la partida ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno vamos a hacer misiones Misiones, misiones En algún episodio pasado hicimos misiones secundarias Hoy vamos a hacer O seguir avanzando En lo que es la misión principal Creo que es la de Alwin Que hace un millón de años Que el loco nos está dando misiones constantemente Es la de Alwin loco La historia de Alwin Level 6 Tenemos para rato con este desgraciado Tenemos que hablar con él Después de que en algún episodio pasado Hiciéramos una misión con él De practicar con una diana puntería Probablemente ahora cuando hablemos con él Nos desafíe algún torneo de tiro Porque en aquel momento Nos dijo de que la próxima vez que habláramos con él Me iba a gatillar un torneo para competencia De a ver quién tenía mejor puntería Vamos a hablar con él A ver qué Qué tiene para decirnos Voy a marcarme lo que es Gostovia Y a ver qué pasa loco Ah, pará De paso voy a agarrarme la carne ¿Dónde está la cabaña de comida? Acá está la cabaña de comida Venga, venga, venga No sé si hay tanta Bueno, mirá En este ratito loco 83 No importa Nos llevamos todo Comida esta gente tiene, ¿no? Sí, tiene 21 pedazos de comida Tengo que poner algún trabajador En la cocina Para que empiece a hacer comida elaborada O algún churrasco de vez en cuando Porque esta gente se me va a quedar sin comida En cualquier momento Y estamos en el horno Lo único que están comiendo son churrascos Altos carnívoros Y bueno, si se los comen así tan rápido Más vale que tengan algo de comer ahí adentro Porque si no estamos en el horno No estoy seguro qué es lo que usa Qué habilidad usa lo que es la cocina Elaboración, digo yo que debe ser Tecnología Acá habilidades Producción O Pará, elaboración ¿Dónde mierda? Extracción Casa Agricultura Diplomacia Supervivencia Para mí que es producción Porque es un material crafteado Calculo yo No estoy seguro Vamos a Gostovia Vamos a Chumial A ver si encontramos algún trabajador Que tenga elaboración bastante alto Lo traemos y lo seteamos adentro de la cocina Para que vaya haciendo churrascos No todos los que se van produciendo Le ponemos, no sé De la barra del 100% Le ponemos un 20% Que vaya haciendo churrascos ahí Y bueno Y la gente que tenemos en nuestra comunidad No se cague de hambre básicamente Vamos para ahí Vamos para Gostovia La mejor forma de ver Qué habilidad necesitamos Para poder usar una construcción específica En nuestra comunidad Lo acabo de descubrir ahora Mirándolo Nos vamos a lo que es gestión Y básicamente Dentro de las construcciones Acá te lo está dividiendo Por categoría O sea Lo que son casas Casas No tiene nada que ver con habilidades Pero por ejemplo La habilidad extracción Usa lo que es Por ejemplo La cabaña de arboristería Las leñerías El pozo Después Lo que son La habilidad de caza Lo que es la caza Bueno La cabaña de caza Y la de pescadores Tenemos lo que es La habilidad de agricultura Lo que son la granja Tiene sentido evidentemente Y después lo que es La cabaña de producción O lo que es La habilidad de producción Mejor dicho Todas las cabañas De lo que es Cocina Herrería Taller Y la desastrería Bueno La cocina Usa la habilidad de producción Contestada la pregunta Que acabo de hacer Inteligencia La del pico Inteligencia A ver Vamos a vender Los pocos churracos que tenemos Acá hay un comerciante ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah está allá en la punta Mierda Vení para acá loco Que me quedé sin esta mina ¿Quién es? Este es Ah el de los animales Vení para acá Hello there Te vendo la comida Pelotudo Bueno no sé si va a ser buena idea Vendarle todo Tengo poca comida Yo Vamos a venderle 70 70 y pico 117 de plata Bienvenido sea Ahí llegamos los mil What the fuck What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué está pariendo loca? Lul Qué ruido raro Que hizo esa vaca En pará está sufriendo Qué onda Vamos a fijarle En los trabajadores Ojalá Ojalá Que haya bueno Que tenga en producción Como les digo No lo voy a setear Al 100% Dentro de lo que es La cabaña de producción De cocina Para que haga Churrasco Porque si no Se me va a consumir Todos los churrascos Rapidísimo De lo que están produciendo En la cabaña de casa No tenemos un trabajador acá Estamos en el horno Estamos en el horno No sé si darme una vuelta Rápida hasta el town De allá enfrente Sí, dale Vamos rápido hasta allá Vamos a chumiar A ver si hay algún trabajador Con producción Y volvemos Y hablamos con Alwin Que bueno Tenemos misión con él A ver si tenemos suerte Hay un trabajador solo acá Se está atillando Con el liconito En la brújula Uno solo Nos estamos lureando Todos los trabajadores de Gostoy Ahí este town De una Producción Por favor Dale, subí la estamina Pelotudo Bueno, me pasó Sí, hay uno solo Producción 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 Mirá que ojete Que tenemos Loco Que ojete Que tenemos Level 3 En producción No, no, no Tenemos un orto ¿Cómo me está tratando la vida? Pero de maravilla Hermano Que te encontré Así de pedo Loco Que de Divino Divino A ver si tenemos Para asetearle casa A este loco Porque no me acuerdo Eh Sí Una casa sola Nos queda Bueno Tenemos el town Nuestra comunidad Completa Todas las casas llenas De gente Con todo Bueno, con trabajo Este lo vamos a asetear En lo que es la cabaña De cocina ¿Dónde está la cabaña de cocina? Cocina, cocina Cocina level 1 Dice cocina y no Sí, cocina No veo una mierda Boludo Cocinero Sin herramienta Sin herramienta Mierda Me estás contando Que no tiene herramienta Creo A ver Gestión Para boludo Que pase un poco el tiempo Para si Ahí va Ahí se me fue toda la cuestión Pará ¿Dónde está el cocinero? Pará Acá Cabaña de cocina No tiene trabajos asignados El cuadradito rojo este Ustedes me lo han dicho En algún episodio pasado Que significa Que el trabajador No tiene ninguna tarea asignada Dentro de la construcción Así que pica Atento Vamos a setearle Lo que es que Carne asada No necesita herramientas Este precisa Carne salada No Con este Vamos a setearle 20% No más 20% De este trabajo Cosa de que el desgraciado No me agarre Todo a la carne cruda Que tengo en la base Y me la produzca En carne cocida Si no perdemos Carne cruda Para poder vender En lo que es En los towns No tiene mucho sentido Voy a monitorearlo Esto igual Cuando vayamos de vuelta A ver cuánta comida Está produciendo Este desgraciado Porque si no Nos caga ¿Cuánta produce Por un momento? Total 6 Y carne menos 6 De la carne cruda Está bien A ver si le subo Un poquito más ¿Cuánto? Vamos a subir La 40 40 ¿Cuánta va produciendo? 12 Me parece que Sí, está bien Está bien Que vaya produciendo 12 pedazos de carne Lo vamos a dejar así Carne cruda Vamos a generar Una tonelada No vamos a tener Problema en eso Que vaya produciendo 12 por día Yo creo que Estamos bien ¿Cuántos sobrevivientes Tenemos? Sobrevivientes La tengo con sobrevivientes Gente tenemos 11 Así que una vez al día Por lo menos van a comer Bien nosotros Volvemos a Gostovia Para seguir atillando La misión con Alwin Que como les digo Probablemente tengamos Algún desafío De tiro al blanco Y no va a ganar No va a ganar Porque nosotros Somos unos expertos En eso Como no quiere la cosa Estamos haciendo Una comunidad Bastante grande ¿Tenemos cuántas personas Ya? A ver Vamos a gestión 2 4 6 8 10 11 11 personas En total Claro aquí está Acá lo estoy contando 11 sin nosotros 12 personas En total Porque nosotros Lo tenemos que mantener 11 personas Va creciendo de a poquito Y lo vamos manteniendo Estable Si Por ahora estamos Bastante estable Agua tenemos Una tonelada Podemos producir Con el pozo Que tenemos Que está sacando agua Constantemente la loca Y lo que es Este Comida Bueno en principio Con lo que es los churrascos Crudos Eso Y la carne cocida Lo venimos manteniendo bien Este es Alwin Acá está Alwin Vamos a guardar la partida Como siempre A ver loquito Bien ¿Qué querés contigo? Sentí un ruido raro Atrás mío No sé Sentí un ruido raro Atrás mío ¿Qué querés querido? A ver Me vas a desafiar A un desafío Desafiar a desafío De tiro al blanco ¿Cómo van tus prácticas? Apuesto a que puedo ganarte ahora Oh Qué confianza Está bien Acepto la apuesta ¿Cuánto cuesta? Por 100 monedas Tenemos 3 tiros El que obtenga más puntos Gana ¿Aceptas? Claro Empecemos Conseguí 64 puntos Ahora es tu turno Mira y aprende Ahora ¿Cómo carajo consiguió 64 puntos? Si no te moviste De enfrente mío Vos Me estás re cagando Me estás re cagando Me estás re cagando ¿Dónde está el tiro blanco? Ah Tengo que ir a la Diana ¿Dónde mierda me está mandando? Boludo No sé Dónde tengo que ir Boludo Porque Probablemente tengo que ir A la Diana de allá afuera La que habíamos seteado En algún episodio pasado con él Ya te pendejo ¿Qué pasa? Tiene el culo cagado Boludo Porque está caminando Como si te hubiera cagado Dale flaco No sé si tengo que ir A la Diana de acá afuera A la que está acá No Ah sí Acá está Mirá Pero no me está diciendo Las condiciones A ver Pará un poquito Vamos a leer Lo que es el detalle De la misión Puntuación 0 de 64 Disparos 3 200 monedas de oro Bueno Pero en realidad No sé si tengo que tirar acá Yo Ahora sí que voy a quedar cerca La otra vuelta Habíamos tirado allá atrás Bien lejos Como de 40 metros Ahora me voy a quedar cerquita Bueno Tengo la tecla Para ralentizar Lo que es el mouse Esta tecla Es muy efectiva Para bajar los BPI Para poder tener una mejor puntería Muy útil en los juegos Shooter Es una función Que tiene el mouse Así que no me va a estresar La cabecita Y acá tenemos Para poder tirar A ver qué pasa ¿Cuánto apuntó? 97% de efectividad Distancia 13 ¿Me lo contó ese? No me lo cuenta Porque estoy muy cerca Ahí 83% de distancia Voy a alejarlo un poquito más Porque tenemos Tenemos que estar a 20 metros Creo Ahí 100% Valudo 20,5 metros ¡Oh! La completé Lo recagué Valudo Porque el primer tiro Lo hice a 13 metros Mirá qué puntería El alpica Bien, bien No puedo quejar Vamos a hablar con él De nuevo Que debe estar por acá En el medio Mirá Lo pisoteamos Lo ganamos En la apuesta Y todo Voy a guardar la partida Antes de hablar con él Porque seguro Que se va a poner a llorar Me vas a tener que dar Las 100 monedas Mirá Está acá enfrente Lo que es el granero ¿Qué pasa desgraciado? Te rompió el orto En la puntería Venga para acá Bueno Esa no funcionó Como lo habías planeado Puedo intentarlo de nuevo Si lo desea Las condiciones Siguen siendo las mismas Ah, boludo Entonces la failé La misión Ah Porque acá me está diciendo Que le tengo que dar 100 monedas de nuevo What? Claro Se ve que la failé La misión Bueno No, no Ni en pedo Voy a cargar la partida Voy a seguir tratando Hasta romperte el orto Alwin Pensé que te había ganado En la apuesta Y no Y él me rompió el orto Ah Vamos a cargar la partida Vamos a seguir tirándole Ahí a la diana Bueno Creo que ahora Le rompimos el culo Porque vos Las 3 En 95% Le pegamos Lo que es la diana No seas malo No me la contó ¿Qué pasó? Si Logramos completar la misión Mira Me puso un tic ahí Que hice más puntuación Los 3 tiros arriba En el 95% Si loco Si no la ganaba Era Está en el horno hermano No seas malo A ver Dame la flecha Ah bueno La saqué Qué tarado Las 3 casi en el medio Le pegué Ahora Alwin Si que vas a perder la plata Dame la 100 monedas Vos desgraciado Me quiso cagar En la anterior No me di ni cuenta Vos ¿Qué pasaba guacho? Ahí Ay Se dio vuelta Me dio Ah El ganso Me asustó Agarrando el ganso Se llama eso ¿Dónde está la cuestión? Allá está Vení loco Dame la moneda Vos me quisiste cagar Bueno te salió el tiro Por la culata Vamos a guardar la partida Acá abajo El todo Dame la plata loco Si ¿Quién es el maestro ahora? No seas arrogante Tienes mucha más experiencia Que yo Seguro Seguro Y ahora mi recompensa Usted lo verá Practicaré más Y finalmente Borraré su sonrisa De tu cara Me parece bien Lo probaré En la próxima ocasión Gracias loco Gracias por tu moneda Desgraciado Y probablemente me diga Que tengo que hablar con él En la próxima temporada O algo de eso A ver Espera la próxima estación Evidentemente que tengo que esperar Claro Obvio No tiene sentido Si no Bueno Alwin La comita doblada loco ¿Me dio la plata? Decime que me dio la plata 1100 Si 1000 y pico O sea Estábamos arriba Sobre 1000 Y me dio más Tengo 1100 Y algo Si Me dio la platita Vamos a guardar la partida Perfecto Tenemos 100 monedas Dentro de nuestro bolsillo Probablemente en la próxima temporada La siguiente misión Que me dé Alwin Sea la misma Pero con más puntuación La de ahora fue con 60 y pico Bueno La próxima seguramente Sea No sé Que hagamos 80 puntos O 90 Ya más o menos Lo tengo calado ¿Dónde carajo Tengo que disparar Para poder pegarle casi en el medio? Así que Alwin Preparate flaco Preparate Tengo más misiones secundarias Para poder hacer Alwin Evidentemente de que no Pero tenemos otra más Que sería esta Que hace un millón de años Que la tenemos Gatillada Ni me acuerdo Que carajo era O que venía relacionado Lo que sí Que hay una persona Allá arriba del todo Que tenemos que hablar con él No sé que onda Cuando hablemos con él Veremos que Que resulta Porque no me acuerdo Sinceramente De que venía relacionado Ese loco O hacemos secundarias ¿Qué le parece a ustedes? ¿Le parece que va a estar bueno Hacer secundarias? Sí 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 Vamos a secundarias Acá tengo una sola No Vamos a gatillar Allá arriba del todo Que tenemos dos Cosa de que si terminamos Una rápido Nos ponemos a hacer la siguiente ¡Vámonos para allá arriba! Boludo Acabo de ver Que los lobos Están cazando Acaban de matar A un conejo Y a un frente mío Mirá, mirá, mirá Ay, mierda Viene para mí, boludo No, no, no Pensé que iba para el conejo Boludo Salí No, mierda Me mordió el culo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Está ahí, oh, pelotudo ¿Dónde está? Me mordió el orto Oh, el sorete Pará, guardá la partida Porque no la guardé, boludo ¿Dónde está? Ah, vos vas a salir De flecha Vos vas a salir de flecha Me mordió el culo Pensé que estaba corriendo el conejo ¿Dónde está? Allá está, mirá Escuché como que estaban cazando Los conejos, vos Ven para acá, vos, sorete ¿Dónde estás mirando? Ah, está de espalda Está corriendo para allá Ahí está el conejo muerto Creo que es el conejo muerto Sí, tiene sangre ahí, conejo ¿Qué te pasa, vos, pelotudo? Ahí tenés, pelotudo ¿Qué te pasa? Soberbio Mirá, mirá Este conejo lo mataron ellos ¡Uh, qué salado, boludo! Se atacan entre ellos Qué zarpado Bueno, gracias por el conejo Y este lobo de mierda What the fuck Mutó la cámara ahí Se fue para arriba ¿Qué carajo? Se fue para arriba la cámara, boludo Cualquiera Bueno, hay otro lobo Vamos por acá a la vuelta Lo voy a farmear Es evidente que para ir al tom Vamos a tener que dormir acá en el exterior Vamos a pegarle una siesta Y ya está La flecha Agarraste la flecha, bien Ahí está el otro lobo Acá hay otro conejo Pero el conejo no me interesa Me interesa el lobo Si hay un lobo hay más Allá hay otro más, mirá Vamos a guardar la partida Ni flaco A ustedes que les gusta Molestar acá Mataban al conejo Y no se lo comieron, boludo Quitito, quitito, quitito Ahí tenés Tremendo headshot, boludo Ah, pensé que había otro más Me cae todo Dale, carníalo Si hay dos Tiene que haber un tercero Siempre los packs de animales Que venimos encontrando Están de a tres Así que tiene que haber Un tercer lobo por acá a la vuelta No lo estoy viendo Por lo menos con el Instituto de Supervincia No se me resalta con rojo Andás a ver Dónde mierda está, boludo Bueno Se me quedó sin esta mina el flaco Dale, subí Esta mina de mierda Qué carajo Esta función Consume demasiada esta mina Cada vez que usamos esto Bueno, acá enfrente nuestro No está Vamos a tener que hacer Una fogatita Acá Qué carajo, bludo Estoy muy cerca al town Mirá, voy a poner mapa Mapa No puedo poner mapa Si tengo el desplegado Para poder construir, boludo Que cualquiera Bueno No sé Tengo que hacerlo un poquito Más lejos, aparentemente No me deja hacerla acá No veo ningún lobo acá cerca Ahí, ahí, ahí No sé por qué no me deja A veces ahí, boludo Es raro eso Mantenemos el E Dormimos Y ahora sí Nos vamos hasta el town No sé por qué tengo Gatillada la música de acción Debo ver algún animal Cerca mío Que no me doy cuenta Guardamos Nos metemos al town Rápido Acá no pasó nada Está por allá Claro, se ve que estaba cerca En las plantaciones Por eso no me dejaba Hacer la fogata cerca No sé Ni idea Es bueno, está bueno Haber dormido en la cama nuestra ¿No? Porque si nos mordió el culo el lobo Es lo que hay Voy a fijarme primero En los trabajadores A veces hay alguno Que sea bueno en cacería Nos faltan dos trabajadores Para topear lo que es la cabaña de casa Que tenemos adentro De la cabaña de casa level 2 Que tenemos en nuestra comunidad A ver ¿Cuántos trabajadores tenemos acá? Tenemos Ah, no podemos O no tenemos casas No tenemos casas Para poder setearlas Para que duerman Esta es buena en Mirá, boludo Esta es buena en cacería Ay, qué desastre No, qué desastre A ver si este es bueno en cacería No, este no es trabajador Este es trabajador Este no No es bueno en cacería Esta es la otra tipa No, en la primera Que sería En la extracción Si no me equivoco Bueno Tenemos una nueva condenada acá Pero no la podemos lurear Porque no tenemos casas No tenemos casas libres Para que setearle Para que duerma Eh, sí Están todas con What? Ah, claro Porque las casas Que son dos de cuatro Los dos slots vacíos Son para los hijos Que van a tener Los locos que viven ahí adentro O sea que sí No tenemos casas libres Qué cagado Bueno, vamos a tener que hacer casas Cuando vayamos de vuelta al town Porque si no se nos va a complicar No sé por qué me quedó La música de acción Como que me están atacando Ni idea, boludo Misiones secundarias Ah, ya De aquel lado Adentro de esta cabaña hay una Sí A ver, qué onda Estaba asomada ahí a la ventana La loca Hablando de la vida De la gente acá Hola Está re émote, loco, boludo Mirando la pared Se ve que se peleó con la mujer Y no le da mucha pelota ¿Qué querés, flaco? Hola Me vendría bien tu ayuda Soy un anciano Y no puedo fabricar herramientas ¿Podrías traerme un hacha? No olvidaré Reconversarte por ello Bueno, este viejo, boludo Quiero un hacha A ver, si quiere un hacha de madera De piedra Estaría bueno que sea de piedra o de madera Si quiere una más elaborada Se va a complicar un poco la cosa Hacha, ¿de qué querés? Tres hachas de piedra quiere, boludo O sea Te las hago en frente de tu cara, boludo Mirá, acá tenés Herramientas Hacha de piedra Vamos a poner tres Vení para acá, pelotudo No te vayas No, se me está yendo, boludo Tres Ahí, dale Le estoy diciendo que se las voy a hacer Y se va el loco Ahí tenemos Muy simple Una misión muy simple La secundaria esta Ahí se fue la música de acción No sé por qué la tenía, la verdad No había ningún animal cerca mío Que sea agresivo No tengo ni idea por qué ¿Dónde está el viejo? Aquella es la de Alwin Para, para Tengo un pedo ya ¿Dónde estoy apuntando? ¿Vos, desgraciado? Ah, claro Porque no le pusimos el F En la misión Qué tarado Acá F, ahora sí ¿Dónde se metió? Ah, estás acá sentado Viejo boludo Tengo tu sacha Ahí tenés Gracias ¿Qué reward me dio? ¿Experiencia? Y no, no leí Qué boludo Ahora no Muchas gracias, loco Por tu misión pedorra A ver Vamos a guardar la partida Si vemos que completamos rápido Las dos misiones secundarias Que tenemos en este town Me logreó esa trabajadora Y voy rápido hasta la base A hacer una casa para esta Porque, bo Tiene level 3 en cacería O sea, está bueno Está bueno Acá tengo la otra secundaria Mirá, muchas maderas Acá tenemos para robar A ver, a ver, a ver ¿Me vente ahí? ¿Me ven? Ya guardé la partida Así que ¡Sí! ¿Quién me vio? ¿Quién carajo me vio, boludo? Anda a cagar Tienen ojo de halcón acá, bo Qué desastre Vamos a agarrar la partida Bueno, la otra secundaria Está dentro de lo que es el campo este Se irá con esa desgraciada Que está acá La del otro Ya la completé, ¿no? Sí Habíamos guardado la partida Después de haberle dado De las herramientas ¿Es contigo? ¿Qué querés, flaca? ¿Qué necesitas? Necesito la ayuda De un hombre fuerte Pagaré por ello Considérame interesado Tengo que alimentar a mi familia Pero la comida ha desaparecido Tengo monedas Pero no tengo tiempo Eso no debería ser difícil Ya vuelvo Bueno, ¿a esta querés Que le dé algo de comer en la boquita? ¿Querés que te dé de comer en la boquita? Bocas que alimentar Se llama la misión A ver, pará Vamos al diario Lo batillamos con el F Y quiere Carne por 5 Y vallas por 2 Bueno Pará, la carne Me está diciendo que ya tengo Que tengo 25 pedazos arriba ¿Dónde está el inventario? Acá Comida Sí, la carne ya la tengo Me faltan las vallas Que las vallas No sé si habrá Tarnero acá A ver, acá hay una No, este es el de grano Me está indicando la bolsita Al costado izquierdo La bolsita tiene como una Un pozo ahí de maíz Sí, este es el que vende Todas las cosas de agricultura Salí de acá, flaco Vos no vendés Vallas ni en pedo Tiene que haber Tarnero acá Allá hay otro más Este es el de herbolistería Sí, este es el de herbolistería Mira, fijar Ah, mirá Vallas por 2 Qué demás, boludo No tengo que ir hasta el town Allá de la loma del orto Para poder conseguirlo Muy bien Completamos la misión No fue muy complicada Ya la carne la teníamos arriba De los lobos que cazamos Antes de llegar hasta acá Y me quisieron matar Minga, lo maté yo a ellos A ver, loca Tú Ahora, vas a alimentar a tu familia Con 5 pedazos de carne Y 2 vallas O sea, lo vas a alimentar por hoy, ¿no? Porque mañana vas a necesitar más comida No sé qué onda contigo Ahí tenés, flaca Ya está Qué reward me dio Qué boludo, ahora, bro No me fijo en los rewards Ah, no me fijo en los rewards Soy pajero Soy pajero Bueno, acá no tenemos Ninguna misión más Lo que vamos a hacer Es lo que les había comentado Vamos a lubrear a esta trabajadora Que tiene el level 3 En cacería Y nos vamos volando A nuestra base Para hacerle la casa De piedra Y ¡Chanchos! Lul No sabía que había chancho What the fuck, boludo Tremenda bondiola Tremenda bondiola, boludo Uy, loco Cuando me lubreé Un chancho a la base Sabés cómo me la voy a morfar En la parrilla, ¿no? A ver, ¿dónde están los trabajadores, boludo? Acá están los trabajadores Era esta, la loca Que tenía el level 3 Mierda, que le doy sin querer Goodbye Level No era esta Esta tiene todo el level 2 ¡Ah! Me asusté Pará, la habilidad La segunda Era cacería, ¿no? Sí, cacería ¡Flaca! Vos vení conmigo Y Vamos a guardar la partida Y nos vamos volando hasta la base Para así le hacemos una casa a esta desgraciada Y que no se quede todo emo ahí Sin decir ¡Ah! Mirá, ya le vamos a asignar el trabajo Pero, bueno La casa ahora después se la asignamos Cuando vayamos para allá Trabajo Cabaña de Casa 2 de 4 Acá arriba Acá tenemos un slot más vacío para ella Perfecto Y ahora vamos y le hacemos la casa ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡A la mierda! ¡¿Qué pasa vos?! ¡Gallo Claudio! Vamos rápido a nuestra base, boludo Que tengo que hacerle la casa a esta desgraciada Si nosotros vamos corriendo por los caminos de tierra Que están seteados en el mundo El personaje se cansa más lento Podemos correr mucho más rápido Bueno, en distancia más larga Sin que se baje tan rápido la barra de estamina Así que eso está bueno para tenerlo en cuenta Si hacemos un campo travieso Ya pisando el pasto Se cansa un poquito más rápido Así que Atentos a ese detalle Vamos a hacerle la casa a la desgraciada Esta ya en la punta ¡Ah! Tengo que agarrar tablas Y troncos Porque no tengo, creo A ver si me da ¡Fa! Esa es la duda que tengo Ahora, a ver si estos dos pelotudos Dos pelotudos, mejor dicho Produjeron bastante tabla y tronco Para poder seguir construyendo Porque no tengo Creo que arriba tengo ocho troncos nada más A ver, loquita ¿Cuántas tenemos? Bueno, no sé si me va a dar No tengo ni idea Me parece que lo que voy a hacer Es bajarle la producción de tablas A la loca Porque me está consumiendo Todos los troncos Muy rápido Y la cantidad de tablas En realidad no precisamos tantas Como para poder decir ¡Oh! Me quedé sin tabla Para poder seguir construyendo ¿Dónde mierda está la leñería? No, es acá Casa, extracción, leñería ¿Cuál es el trabajo que tiene Estes troncos? Y la leñería tiene 100% No, 100% No, boludo Vamos a ponerle 50% Producción de tablas Y bueno Va a producir más lento Las tablas Y no va a consumir Tanto tronco Dentro de lo que es El almacén de recursos 5, 4, 3, 2, 1, 0 50% producción de tablas Buenísimo Ahora sí Vamos a construir Lo que es la cabaña A esta loquita Vamos a hacer una cabaña grande Cuatro slots O sea, ella El esposo Y para dos hijos Y cuando empiecen A procrearse acá Y tengamos casas Hijos por todos lados No sé Después veremos Donde los asignamos Va a ser medio complicado Parece Estos son Número 4 No, casa sencilla Y casa grande Esta es la grande A ver A ver Lo más pegado al agua posible Porque no me va a dar El espacio Para seguir haciendo casas Acá me parece Para cómo está el agua acá Está de una forma Vamos a ponerle acostado acá Bien Ahí ¡Oba! Ahí ya se podía poner Pará, pará, pará Ahí más o menos Creo que quedó Bastante pegado A lo que es el agua Sí, bien Y acá quedó Bastante espacio No, no quedó Hasta bastante espacio Mirá Quedó bien Quedó perfecto No vamos a poder Poner más casas Enfrente de lo que es El camino, ¿no? Porque acá cuando pongamos La empalizada Va a quedar todo cerrado Le ponemos banco No sé Ponemos fogata Banco Vaya una sabada Ahora en principio Lo que quiero es terminar Esta casa No sé si me van a dar Los troncos Veremos Si no tenemos que salir A farmear ahí En los alrededores Me mandé una cagada Boludo Empecé a hacer la casa De palo Me había olvidado Que la podíamos cambiar A lo que era piedra Y me gasté tronco Construyendo la otra casa Tuve que destruirle Las paredes Y me quedé sin tronco Evidentemente, ¿no? Me quedé sin tronco Bueno, upa Se me rompió el martillo hoy Bueno, voy a tener que fijarme Ahora en la ¿Cómo es? En la cabaña de recursos A ver si tengo más troncos Otra de las cosas Que desbloqueamos Fue la cabaña de recursos Level 2 De... O sea, porque estamos Construyendo acá O sea, ya la tenemos Para poder construir No la voy a sustituir hoy La vamos a dejar Para el próximo episodio Lo que es la cabaña Que tenemos seteada De recursos en level 1 Mierda, ¿qué hice? Hice cagada Ahora En algún próximo episodio Veremos de sustituirla No creo que lo vaya a hacer hoy Sinceramente Voy a fijarme A ver si tengo tronco, boludo Tablas tengo de sobra 85 en total Adentro de mi inventario Y tengo más adentro De lo que es La cabaña de recursos Mierda Demora ¡Ale, loco! Perdí el burst Ahí de velocidad Claro, porque no estoy Terminando de construir las cosas, boludo Cuando termina de construir una pared Te mete el burst de velocidad Para usar el martillo ¡Ah, qué cagada, loco! Qué cagada Que me quede sin tronco Espero que la desgraciada Que trajimos Arriba a la izquierda Ya pueden ver Que está marcado en rojo Es la sobreviviente esta Que no sobreviviente La loca esta Que no tenemos Seteado en ninguna casa No tiene comida Tronco ni nada Bueno, vamos a tener que Espero que no se me vaya Troncos 8 Bueno, bien Venga para acá Ya calculo que yo con esto Calculo que me alcanza Vamos a terminar De construir aquello También va complicado Construir los techos Que están en el medio Porque de acá no llego Tengo que salir Pegarles de afuera Es como que hay una tabla Ahí en el medio Que me evita Llegar a pegarle Con el martillo Para poder terminar De construirlo ¡Dale, loco! Ahí, ya estamos Para terminar este Y me falta el del otro lado Vení para acá, querido A ver si llego ¡No! Me falta un tronco de mierda Yo no lo puedo grabar, vos Un tronco del orto Bueno, yo calculo Que la loca esta Digo que produjo Un tronco Para poder terminar esa construcción Lo otro que me quiero fijar También es la cabaña De comida A ver cuántos churrascos Producieron Todo lo que están Adentro de la cabaña de casa Deben haber una tonelada De churrascos, boludo Con eso no vamos a llenar De plata, seguro Un tronquito más, por favor Uno solo Uno solo, uno solo Uno solo ¡Eh! Tres tronquitos Dame todo Y dame todas las tablas Ya que estamos Gracias ¡Rápido! Me falta una tabla Un tronco solo Y termino esa construcción La loca esta Que está viniendo para acá Debe estar re emo Debe estar con el ánimo Por el piso Negativo, seguro ¡Vamos, vamos! Ya terminamos Toda esta parte de acá La vamos a llenar de casa Va a ser tipo una No sé Un hostal va a ser No tengo ni idea Bien La loca esta Que no tiene casa Vení para acá Bien Proto ¿Estás contenta ahora? A ver si le sube el mod Esperamos un ratito A ver si le sube Gestión Ahí le está subiendo ¡43%! Negativo No llego a leer Si tiene el negativo Está, obviamente Está en rojo, ¿no? Está re quemada Por la vida Así que flaca Perdóname, loca Perdóname No me di cuenta Mirá, fíjame eso Lo de los churrascos Y la dejamos por acá, gente Para el próximo episodio Como les digo Sustituiremos lo que es La cabaña de recursos Que tiene mucha más capacidad Va a tener que al culo Ya alguna cosa adentro Para poder usar No sé Lo descubriremos Cuando lo hagamos ¡Churrascos! ¡447! ¡En un día! ¡En un día, boludo! Vamos a estar Sobradísimo de comida Y lo que no estoy viendo acá Es churrascos cocidos No estoy viendo Que haya churrascos cocidos No sé si no le da La polenta Al loco Que está seteado En la cocina Para que haga las comidas Parece que no Mirá No sé por qué Está haciendo algo En el horno Si no No pusimos que cocine Nada en el horno Vamos a dejar Todos estos churrascos Que estamos haciendo Dentro de la cabaña De comida Para que la gente consuma Porque por lo que estoy viendo No No hay tanta comida O después le subiremos Lo que es el porcentaje De cocción O del trabajo de cocer De cocinar Mejor dicho La carne cruda Para así Mantenemos un suministro estable De comida dentro de la base Porque si no se va a complicar Loco Bueno gente La vamos a dejar por acá La verdad que es bastante efectivo Lo que son las cabañas de cacería Porque churrasco Una tonelada Así que bien por nosotros Y bueno Y trajimos un nuevo trabajador Para lo que es Este De la cabaña de cacería Uno más Para lo que es la cabaña De ¿Cómo es? De cocina Que es para que produzca Los churrascos cocidos Y hicimos alguna que otra misión En la vuelta La más importante La de Alwin Jugarle una competencia De puntería Y ganarle Y romperle el horno Y sacarle 100 monedas De bolsillo Así nomás Gente Si les gustó el episodio Un buen like a Motocity abajo Cualquier comentario Que me queda hacer Abajo como siempre Una respuesta Suscríbanse acá Para no perderse el capítulo De esta serie En la serie Volgamos de la mente Y hasta que tratan Las redes sociales En las pestañas Voy a YouTube Quiero que les avisa Todo lo relacionado al canal Cualquier tipo de noticias Inclusive los directos Pestañas voy a YouTube Y después las redes sociales Loco No nos voy a razonando Y nos voy a la próxima Che Abrazos gente Pero que pase lindo Hasta luego